Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Son las breves informativas, mi nombre es Alonso Herrera Trejo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, lunes, miércoles y viernes. Y en esta ocasión le tengo información de carácter nacional. Bueno, como ya es sabido por todos, en el segundo partido, nuestra selección mexicana de fútbol ganó. Y vaya manera de ganarle ese 2-1 a la selección de Corea. Pero, ¿qué cree? Que en algunos lugares de la República Mexicana, los festejos, bueno, pues se confundieron con otra cosa, con libertinaje. Y aficionados agredieron allá en Michoacán a policías federales. Y esto, bueno, pues lo consideró como inadmisible el comisionado general de la Policía Federal. Elementos de la policía que transitaban en una patrulla oficial fueron bañados con espuma y sangolotearon la patrulla durante el festejo en el que aficionados al fútbol en Uruapan, Michoacán, pues se festejaban tras el triunfo de la selección mexicana ante la escuadra de Corea S2-1. En un video publicado en redes sociales, bueno, pues se puede apreciar, y aquí se lo mostramos a continuación, el momento en el que personal de la Policía Federal queda en medio del desbordado festejo en el que los ciudadanos empiezan a mover la patrulla y llenan de agua y espuma a los oficiales. Los elementos de la Policía Federal se mantienen, bueno, pues firmes a bordo de la patrulla, mientras los aficionados angolotean el vehículo oficial, brincan e intentan subirse a la camioneta. Como una agresión inadmisible y una falta de respeto hacia agentes federales, fueron considerados estos festejos en Uruapan, Michoacán, la tarde del sábado, por parte del comisionado de la Policía, Manelich Castilla Cravioto. Fue a través de su cuenta de Twitter que, bueno, pues Manelich denunció el hecho al subir un video en el que se puede observar a varias personas cómo se acercan y rodean la unidad federal y llenan a los agentes que se encontraban a bordo de espuma mientras otros empujaban el vehículo. En medio del júbilo por el festejo del triunfo de la selección en Uruapan, un grupo de personas agredió a personal y una patrulla de la Policía Federal, así lo escribió en Twitter, es una falta de respeto a la autoridad inadmisible. Exigimos a la instancia municipal aplicar las sanciones correspondientes, así justamente, bueno, pues lo dijo el comisionado general de la Policía Federal. Y es que sí, bueno, si ustedes ven y observan a detalle este video, bueno, pues los agentes de la Policía Federal mantuvieron su postura ahí, bueno, pues como si fueran prácticamente robots sin reaccionar ante esto, que bueno, pues para ellos pudiera significar alguna agresión. Mantuvieron la postura porque normalmente cuando en este tipo de festejos la Policía Federal reacciona, pues es duramente criticada justamente por la gente, porque a veces, bueno, pues utiliza la fuerza excesiva en esta ocasión para evitar esa situación, esa confrontación entre la gente y bueno, pues siguiendo al pie de la letra la ética de servir a la población, bueno, pues estos elementos se mantuvieron ahí firmes, lo que no se vale es de que algunos aficionados o pseudo aficionados se pasen tratando de meter al festejo a estos policías que finalmente estaban ahí para realizar su labor de vigilar y de que no, pues, se presentara ningún otro acontecimiento. Ojalá, que bueno, pues sí nos quede muy claro esta situación de dividir, bueno, pues los festejos se hacen entre los aficionados y las fuerzas del orden, están ahí para vigilar en cualquier momento, porque, de lo contrario, si comenzamos con ese tipo de faltas de respeto, pues imagínense a dónde vamos a parar. Son las breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo y más adelante hay más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.